Bienvenidos a Goladoras.mx Somos un equipo de amigos que cree firmemente que el fútbol femenil necesita mucha más difusión. ¡Un, dos, tres! Visita Goladoras.mx y entérate de todo lo que pasa en nuestro país y alrededor del mundo del balompié femenil. Goladoras.mx está en todas partes. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Goladoras-mx. No te pierdas de todas las entrevistas, dinámicas y noticias. Goladoras.mx Pasión sin barreras.